todas y todos los presentes. Mi participación va a ser muy breve y a diferencia de las compañeras que me precedieron, quiero ser un poquito más explícita. Hemos vivido durante muchos tiempos una sociedad machista que se aferra a minimizar la capacidad de liderazgo profesional y político de las mujeres. Como víctima de violencia política, incluso en las fechas actuales, no voy a hablar con tanta demagogia, voy a hablar con experiencias personales. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que muchas mujeres allá, en sus casas, en sus trabajos y en sus partidos políticos, no saben que el que le digan esa vieja puta va a ser la candidata. Ah, y no me vengan con, como dijo una legislatura una vez, insultos en la tribuna. No, señores, insultos en lo que nos han hecho las mujeres todos estos años. Insultos es que una mujer tenga que alzar la voz en una tribuna para que se le respete. Insultos es que nos digan que por defender nuestros derechos estamos pendejas. O que llegamos a ser diputadas por haber dado las nalgas. Esos son los verdaderos insultos que hemos recibido las mujeres. Y basta, señores, no voy a venir aquí a tribuna a hablar con palabras bonitas. No voy a venir aquí a decir lo que quizá muchas mujeres allá, en sus casas, en sus trabajos, o en sus partidos políticos no entienden. Lo que hay que decirle a esas mujeres es que no podemos permitir que nos sigan diciendo pendejas. Que nos sigan diciendo que no tenemos la capacidad. Que no pueden venir a insultarnos en ningún tipo y que tienen que respetarnos. Eso es lo que les tenemos que decir a las mujeres. Y la verdad es que me sumo y me alegra muchísimo. Porque seguro estoy que esta reforma va a pasar. Porque es un derecho de las mujeres. Y porque hay muchos hombres en esta decimosexta legislatura que concuerdan con nosotras. La experiencia de la vida diaria es la que me hace hablar así. Porque estoy cansada. Porque estoy cansada de que se limite mi capacidad. Tengo la misma capacidad que cualquier hombre. No estoy en contra de los hombres, quiero aclarar. Estoy en contra de que no se valore la capacidad de las mujeres. Y estoy en favor de cada una de las mujeres, de las mujeres de Quintana Roo y de las mujeres de México. Pese a que tanto tiempo se han luchado estos derechos y hemos manifestado todo este tipo de denostaciones, actualmente todavía hay resistencia. Esta reforma la han impulsado mujeres y hombres conscientes de la gran necesidad de la protección de los derechos de las mujeres. Entonces, por favor, y parece que para esta legislatura todos los temas se tienen que politizar. Parece que para esta legislatura no hay esa sensibilidad de hablar de los verdaderos temas de la sociedad y lo que le está doliendo a la sociedad de Quintana Roo. No veamos este tema con la misma politiquería barata que la hemos querido ver. Veamos este tema como el logro de las mujeres de Quintana Roo a vivir en una sociedad libre, sin violencia política de género. No es una lucha de géneros, es una lucha de justicia. Justicia, justicia que durante mucho tiempo solo existía en el discurso, porque durante mucho tiempo se fueron en palabras. Hoy la justicia para las mujeres en materia de violencia política será ley, quedará plasmada en la norma, y así las mujeres tendremos una herramienta para poder defendernos. Hoy, con esta ley, hombres y mujeres tendremos los mismos derechos y oportunidades en esta materia. No veamos colores. Esta lucha es de todas y todos. Mujeres de Quintana Roo, no están solas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.